hola chicos bienvenidos a mi canal cómo están espero que muy bien un vídeo diferente y como informativo con este tipo de temas que quiero tocar ahora vamos hablando del equipo smart tv la pausa es porque me quedé en blanco por un momento el smart tv el g el 55 m 76 50 que es un equipo de televisión smart tv inteligente con su control inteligente como podemos ver aquí está no lo enfoca bien la cámara ahí está que relativamente desde el año 2019 el año pasado lo que quiero grabar es que este equipo o el sistema operativo que tiene actualmente se sigue modernizando se siguen creando aplicaciones para este televisor valga la redundancia debería ser así pues han implementado nuevas actualizaciones y yo como que soy muy básico prácticamente yo no veo tv como pueden ver yo no veo tv o sea tengo la televisión nula o sea no hay señal de ningún tipo ahí está no tengo ni cableado ni directo ni nada por el estilo solamente me lo utilizo para ver netflix y el youtube que lo acabamos de ver ya que no me coordino aquí el ajá que está aquí está el el mouse del control aquí está el youtube y he visto que hace poco han instalado no han colocado nuevas se puede decir aplicaciones porque si tienen un sistema operativo tienen nuevos programas o aplicaciones que estos apple tv y si nos vamos a la tienda de el g store podemos ver recuerdo que está el equipo 55 um 7650 de lg ahí está ahí tenemos nuevas actualizaciones por ejemplo antes yo me metí y los que habían eran puros juegos tontos ahora tenemos aquí a recientemente lo que hemos visto aquí el twitch podemos descargar el twitch o sea que básicamente poco a poco van instalando pesado de tamaño 7.53 megabytes y espacio libre de 750 616 megabytes y te dan una breve resumen y otras cosas tenemos youtube y spotify entre otros y como el apple tv también que no estaba siempre ha habido estos tipos de juegos este juego de dentro de la televisión y me parece extraño porque nunca jugaba un juego aquí en esta televisión pero debe ser lo más básico posible lo que sí jugué fue el el de bailar no cuenta aquí está netflix w la historia o sea sigue sacando actualizaciones no como que sale el televisor y ya tiene solamente las aplicaciones predeterminadas que debe tener no sino que sigue saliendo porque va a ganar redundancia es un equipo smart tv 4k y con su control inteligente el 7650 trae de una vez el control había uno anterior creo que era el 75 no lo traía había que comprarlo aparte así que tenemos que pagar un poco más pero vale la pena porque este televisor vale la pena le falta y tenemos el netflix el youtube y ahora el el 1 me quedé en-pausa oye quiero volver para acá ahora tenemos el el Twitch yo me lo paso viendo el Twitch no sé si ustedes vamos a descargarlo a ver qué tal cómo va la cosa se debe descargar ah exacto, súper rápido porque el internet aquí es súper rápido ahí está, lanzamiento vamos a lanzarlo ahí se descargó se abrió y aquí está el Twitch, a mí me gusta ver de Twitch me gusta ver una que otra partida de Minecraft Fortnite y el YouTuber que venga a ver que esté en vivo por ejemplo siempre veo a al español este, ¿cómo se llama? este que juega Minecraft Karmaland este son amigos no me acuerdo aquí está Alex V y ahora ver cómo aparece la nueva aplicación estamos viendo aquí en vivo ahora aparecen los comentarios de este lado en la Smart TV en vivo aquí el logotipo de su canal las vistas pueden ver las vistas en vivo y esto que es no sé le damos el volumen para poderlo escuchar si le damos aquí en el centro no pasa nada vamos a esto es en vivo en la descripción de la aplicación dice que podemos escribir creo que no como no hemos iniciado sesión vamos a darle aquí a ver no, esto es lo que está viendo él pero ¿esto qué? ah, para ocultar y ponerla hay otra cosa no, esto es todo bien y volvemos a la pantalla de inicio de Twitch que es lo que quería mostrarle que no estaba ahora sí está y la verdad es que es más cómodo ponerlo en el televisión también para ver YouTube también porque tú puedes poner los videos de tu propio móvil y los ves en el televisor anclando en la misma red Wi-Fi así que si quieren ver un televisor y que también les hago la sugerencia del control porque como les dije el modelo anterior no traía el control inteligente había que comprarlo aparte entonces el 7650 del G el 55UM 7650 del G ya lo trae tengan esa consideración esto es un equipo 2019 y bueno espero que les haya gustado el video nos vemos la próxima chao chau 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 Gracias.